Eres lo más bonito que yo he visto Eres la única mujer que puede Organizar mi mundo en dos cuadritos A ti no me da miedo quererte Eres lo más bonito que yo he visto Eres lo más bonito que yo he visto Eres la única mujer que puede Organizar mi mundo en dos cuadritos A ti no me da miedo quererte Y la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Y sombra para más que me servirá La mejor eres tú Y toda la vida te voy a querer Cegamente contigo por siempre andaré Que pase lo que pase lo que dejaré Nunca me ando Cegado de Mami A la cima Es importante el sol que nos alumbra Y más hermosa la luna en las noches Haciendo agua que brille en mis penumbra Tú eres la única mujer que nunca se me esconde Y la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Me sombra para más que me servirá La mejor eres tú Y toda la vida te voy a querer Cegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase lo que pase lo que dejaré Hay amores que matan Amores que llegan Amores que quieren Te hacen sufrir Pero esto que siento por mi vida mía Nacido solamente para hacerte feliz Y la mejor eres tú Y la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar ¡Gua! Guau 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 Un Guau La mejor eres tú La mejor eres tú La mejor eres tú La mejor eres tú El aplausito, el aplausito, el aplauso Muchísimas gracias La mejor eres tú